Con el llamado a cerrar filas, dejar de lado diferencias y seguir avanzando, este fin de semana se llevó a cabo la toma de protesta de Wilber Cantos Sanzores como coordinador municipal del Partido Verde en Otompe Blanco. El evento, que fue encabezado por el dirigente de ese instituto político, Renan Sánchez Tajonar, sirvió de marco para que priistas y expanistas cambiaran de camiseta y ahora se pusieran la de color verde. Luis Ortiz Cardín, regidor del Ayuntamiento Capitalino, los exdirigentes del Suche y de la Croc en esta ciudad, Sergio Cetina y César Antonio Higuit, formalizaron su ingreso al Partido Verde. Llamó también la atención la presencia de Mercedes Rodríguez, líder del Sindicato de Trabajadores del Congreso y quien por años ha militado en el PAN. No perdió la oportunidad de acusar a la dirigente de su aún partido de no tener acercamiento con sus bases. En su intervención, el también diputado Sánchez Tajonar destacó que con unidad seguirán consolidándose como una importante fuerza política en Quintana Roo. Por eso, el Partido Verde no tope blanco, tiene que ser un agente de la transformación de su municipio. Sé que es posible, porque el Verde Municipal tiene trayectoria y un gran potencial que debemos seguir consolidando. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.